Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al Colegio Inmaculada Marillac, las hijas de la caridad, por su generosa acogida y por el trabajo que realizan todos los días para tantas familias. También quiero agradecer, en primer lugar, a los medios de comunicación, más de 30 acreditados nacionales y extranjeros que nos están siguiendo en esta jornada histórica y que, a lo largo de estos 54 días, han estado acompañándonos a los distintos partidos. Así que quiero darles las gracias a todos por su trabajo, por su paciencia y por su profesionalidad. Muy especialmente, también quiero darles las gracias a todos los madrileños, a todos los ciudadanos que votan en estas elecciones tan importantes, de las que está pendiente todo el país. Quiero decirles, primero, que hoy votar es seguro, que se han dispuesto todas las medidas sanitarias necesarias, un amplio protocolo para que todos los ciudadanos que vayan a las urnas lo hagan con completa seguridad. Y por eso les voy a seguir animando a la participación, aunque, por lo que estamos viendo, hay inmensas colas en todos los colegios de Madrid. Y eso significa que hay una alta participación y un gran interés por estas elecciones, lo que nos llena de orgullo, porque no puede haber nada más importante que ir a unas urnas, a una contienda electoral y que los ciudadanos participen. Eso es lo que vamos a seguir pidiéndoles, que a lo largo del día, con paciencia, somos conscientes de que hoy es laborable para muchas personas, pues esto va a carrear estas colas por los protocolos, por todo, pero la participación es imprescindible y por eso vamos a seguir haciendo este llamamiento a todos los ciudadanos. Y agradecer también a todos aquellos que van a estar en las mesas, que por sorteo van a tener que dedicar todo su día a acompañarnos por el trabajo que están realizando, a los responsables COVID, a los responsables de los colegios electorales, porque gracias a todos ellos vamos a poder tener una jornada que va a transcurrir, estamos seguros, con total normalidad. Así que, nada más. Hoy elegimos el modelo de comunidad y el modelo de país que queremos a partir de mañana y yo solo deseo que sea en convivencia. Muchísimas gracias. Gracias.